Y seguimos en este festival gastronómico acá en el Cantón Puerto López, ahora nos encontramos con Fernando Figueroa, quien también es parte de los Están Acá. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Muy buenos días, pues verdaderamente este es un programa que, como se está anunciando año a año, lo viene haciendo el municipio y considero que es con gran éxito, ¿sabe? Porque prueba de esto, considero que es el primer año que participo, pero también he visto que hay más personas participando. Entonces, considero que desde ese punto de vista tiene buen éxito. ¿Qué es lo que estás ofreciendo esta mañana tú acá en este festival gastronómico? Mira, yo esta mañana estoy ofreciendo pasteles, pasteles o pastelillos que tradicionalmente, por lo general, yo los recorro aquí en Puerto López. Pero hoy día le hemos agregado un producto más, como es el pastel de pescado. Hoy tenemos pastel de pescado acá. Exactamente, pastel de pescado ya, porque vemos que es de parte de nuestra zona, no, parte de nosotros mismos. Entonces, parte de nuestra gente que sale al mar y con gran trabajo y con gran sacrificio viene y nos pone aquí un producto delicioso y de gran vitamina para nosotros. Pero este pastel de pescado lo vamos a encontrar siempre cuando tú andas recorriendo las diferentes calles del cantón o solo por el festival lo has hecho? Es posible que lo vayamos a encontrar en esta feria y por lo general en los posteriores días. Bueno, muchas gracias, Fernando, entonces y esperamos que tengas éxito acá con estos pasteles de pescado. Así es, Lito, muchas gracias. Y seguimos en este recorrido acá en el Festival Gastronómico del Cantón Puerto López, que se está llevando con gran éxito esta mañana. Y ahora nos encontramos con el señor Marlon Armendariz, que hoy nos ha traído un plato muy especial que hemos escuchado que lo han nombrado acá esta mañana, ¿no? ¿Qué es lo que contiene este ceviche que usted está ofreciéndonos esta mañana acá? Pues bien, es un placer para mí decirle que el marisco que yo ofrezco es un marisco tan fresco como el espóndilu, pepino de mar, erizo de mar, langosta, camarón, calamar, churro y pescado. Son los nueve mariscos que tiene ese plato. Esto es un plato afrodisiaco, ¿verdad? Exactamente, es por eso que le puse exóticamente afrodisiaco, el marisco, el ceviche afrodisiaco. En este festival teníamos que ofrecer algo diferente, ¿verdad? ¿Cómo no haces esta idea de hacer este plato y traerlo acá? Le cuento que yo en Zalango tenemos un restaurante Cabaña Mar Zalango, en el cual yo preparo esto. Yo soy el único que preparo este tipo de marisco, porque cuando tengo la oportunidad de buscarlo yo mismo en el mar, es difícil hoy en día conseguir un ceviche completo, es difícil. Bueno, sí que ya lo saben, si quieres disfrutar de este exquisito ceviche tienes que visitar Zalango. ¿Cuál es el nombre de la cabaña para que la gente vaya? Cabaña Mar Zalango, la propietaria de Olaya Medina. Bueno, sí que ya lo sabes, ahí está. Muchas gracias, Manu.